¿Qué tal? ¿Cómo se siente estando al otro lado? Dame el micro ya, que estoy de mono, estoy de mono. Yo quiero volver a lo mío, tía, que es donde yo me desenvuelto. ¿Al flashdance? Mi primer posadito, además, con mi novio. Además, con tu chico. Escúchame, esto es un rollo como Macarena Gómez y Aldo, como los Javis. Ahora vais a ser Susi, Ra, todo el rato. ¿Tú crees? ¿Tú crees? A ver si me dura, a ver si me aguanta. Puede ser Surra. ¿Surra? ¿Tú crees? Bueno, no está mal. Surri, no. Es que Surri. No, 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 Surra. 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 ¿Como Angelina y Brad? Brad, Angelina. Que, oye, lo ha espetado en los Goya. Y tú fuiste a los Goya, no te vi. No, yo no fui. Menudo coñazo, ¿eh? Menudo coñazo. Nueve horitas ahí comiéndomelas, ¿eh? Con patatas. Sí, ¿no? Fue un coñazo absoluto. Y bueno, el año que viene quiero volver, pero presentando. Prepárate que te voy a hacer un examen. No me digas. No, de cultura general no, ¿eh? No seas hija de puta. No seas hija de puta. Que me han cogido porque no tengo ni papa. No me putees, ¿eh? Pues vete preparando. Que bueno, entonces estás contenta, ¿no? Estoy muy contenta, estoy muy contenta. Me ha venido todo de cara. Tía, novio, programa, Goya. Vaya pedazo de... He conocido al Modóvar. Hostia, es verdad. Vaya fortuna de man, ¿no? Estoy súper feliz. Pero vamos, que le podías haber conocido el imotivo. Tía, tía, si lo llevo a saber, no me quedo hasta las 3 de la mañana, esperándole. ¿Te dura la resaca todavía? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿No saliste? Sí, salí, pero al día siguiente me tomé un... ¿Cómo se llama esto? SpiritFed y otra vez nueva, porque tenía que currar en el AVE de vuelta. Así que estoy como nueva ya. Bueno. Aquí de musical. Oye, qué relajada te veo, ¿eh? Sí. Qué ajusto ahí al otro lado. Bueno, también, claro. ¿No te dan ganas de saltarte para acá y...? Es que a mí me mola más el reyo vuestro para poder meterme con la peña, pero bueno, hoy me meto al revés. Venga. Este me suena. ¿Te libero? Digo como siempre. Sí, pero te suena de toda la vida, además, ¿no? ¿De qué me suena esto? Pues no sé, de cuando éramos pequeñas o algo, ¿no? ¿No es el novio de Laura Sánchez? No es el de... Ah, sí. Pensaba que era de telenovela. Es el novio de Laura Sánchez, el cantador. El cantante. Cantante, ¿no? ¿Tu baile estrella? ¿Tu paso de baile estrella? El pa de puré. Es que yo era bailarina de ballet. Perdona, Karina. No me mire. ¡Ojo! Mira qué gemelos, tía. Esto es de bailar. Oye, veo que ya los tacones, además... No, es por culo. No, déjalo. Ya me da la nitra. No sé qué se da la nitra. Qué pringada.